¡Hey! ¿Están listos para adivinar quién es? ¡Great! Recuerden que pondremos a prueba tus habilidades en adivinanzas. Verán varias imágenes y con la ayuda de mis pistas tendrán que intentar adivinar quién es la sexy famosa de la semana. Cuando sepan la respuesta, envíenla por mensaje de texto al número 68636 con la palabra EXPO. Recuerden, primero el nombre de la famosa y luego la palabra EXPO. ¿Listos? Bien, let's do it. Esta estrella es una actriz mexicana, modela y artista de grabación latino. Ella comenzó su carrera artística en 1995 tras haber ganado el concurso Señorita Estado de México. En 2004, ella participó en la tercera edición de la reality show Big Brother VIP y fue votada después de 43 días de confinamiento. En 2004, participó en la cinta Siete Mujeres, un homosexual y Carlos. She was nearly killed during an aircraft flight when her airplane fell into a lake. Bueno, ¿ya sabes quién es? I hope my clues helped you. No se olvide enviar por mensaje de texto la palabra EXPO y el nombre de la famosa al número 68636. Bueno chicos, y hasta aquí llegó el show de hoy. We hope to see you back with us next week on Crossover TV. Bye. Crossover TV ¡Suscríbete al canal!